Hey que onda amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal En esta ocasión les traigo un nuevo unboxing después de mucho tiempo sin subir videos Como ya saben, en esta ocasión se trata de un iPhone 12 mini reacondicionado por Amazon Así es, tiene un precio de $5,479 pesos, la verdad yo lo veo bastante bien Así que vamos a hacer el unboxing para ver en qué condiciones se encuentra este teléfono Y si vale la pena comprarlo reacondicionado en Amazon Quiero aclarar que lo compré en condiciones aceptables Porque había otro que era en condiciones excelentes y estaba a $500 pesos, no, como $600 pesos más caro Ya no tenemos nada más en la caja Siempre te lo entregan en una caja toda rara, la mayoría de las veces, no hay nada por qué preocuparse Yo creo que lo hacen porque es un producto reacondicionado, así lo hacen para ahorrar material Y ahora sí, vamos a proceder con el unboxing Ok, vemos que tenemos aquí un folleto Y aquí tenemos lo demás, así que vamos a ver qué nos trae la caja Dice congratulations, acabas de comprar un teléfono certificado por Amazon Ok, el folleto de siempre Y ahora sí, aquí tenemos el teléfono Bastante bien la verdad Tenemos aquí iPhone 12 mini de 64 GB Y ahora sí, vamos a ver qué más nos incluye en la caja Vemos que tenemos un cable de Lightning a USB Tenemos para quitar la tarjeta SIM Y el cubo cargador de siempre Ok, es lo único que incluye cargador y el teléfono Y ahora sí, aquí tenemos el teléfono Y vamos a ver en qué condiciones viene Les repito, lo compré en condiciones aceptables A ver, de primera aquí ya encontramos Que tiene como una caída bastante notable, la verdad Obviamente nada que una buena funda no arregle Se desenfocó la cámara, ahí está En la parte de atrás vemos Pues a ver, se ve como un teléfono Que sí efectivamente ha sido usado Pero pues de ahí nada más Bueno, sí está un poco rayado la verdad A ver, no sé si lo logran No sé si se logra ver en pantalla Pero sí está un poquito Bueno, ahí tiene otro rayón Pero bueno Digamos que se ve como un teléfono usado Que le compraste a un amigo Así que vamos a proceder a encenderlo Para verificar que todo esté bien A ver, encendió bastante rápido Vemos que la pantalla está intacta Eso vale mucho Y bueno Voy a proceder a configurar el teléfono Y regresamos Ok, ya terminé de configurar el iPhone Y pues como ven El funcionamiento está muy bien Obviamente sí tiene estos pequeños rayones en la pantalla Pero de ahí todo funciona a la perfección Tenemos la cámara Tenemos el otro lente Tenemos la cámara frontal Así que todo funciona muy bien Así que esperen muy pronto El review de este teléfono Para ver si vale la pena en general Al año en el que estamos 2023 Ya casi inicios del 2024 Así que los dejo Y nos vemos en el próximo video Adiós